¡Suscríbete al canal! Medio Tiempo Acuari, el último lugar más famoso en México 68 Acuari recuerda ese preciso momento en el que logró trascender en el deporte más allá de cruzar la meta en último lugar en México 68 Medio Tiempo se enciende la flama de la maratón en Q como hace 50 años. 50 años después, Enriqueta Basilio vuelve a encender la flama olímpica. Medio Tiempo Uncancelar 00239 Configuración desactivado HDHQS de lo que dijo L.A. Park tras desenmascarar al hijo del fantasma que dijo L.A. Park tras desenmascarar al hijo del fantasma Medio Tiempo Ver más videos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo El que mirar próximamente el bar ya está en su prueba piloto Medio Tiempo 046 Acuari, el último lugar más famoso en México 68 Medio Tiempo 1 se enciende la flama de la maratón en Q como hace 50 años. Medio Tiempo 1-54 Miguel Ángel Vargas, el hombre récord del maratón CDMX Medio Tiempo 3-39 Atlético de San Luis Lecante al Santo Patrono San Luis Rey Medio Tiempo 1-36 Ante la presión atlista, Garnica no sale ni de su casa Medio Tiempo 1-1 Espinosa no planea dar un paso al costado Medio Tiempo 053 Cardoso feliz por la semana perfecta de Chivas Medio Tiempo 057 Chaco se retira en Pachuca pero con Cruz Azul en en corazón Medio Tiempo 1-18 Tengo frustración y rabia conmigo, Mateo Medio Tiempo 1-19 El clásico es para dar la vuelta a las cosas, Guido Rodríguez Medio Tiempo 1-15 El clásico capitalino y otros platillos futboleros con la puesta en caliente.mx Medio Tiempo 5-15 Diego Reyes a un paso del Fenerbahce Partió rumbo a Turquía Medio Tiempo 041 La despedida de Moe Muñoz Medio Tiempo 1-2 Moe se despedirá a lo grande en el clásico nacional Medio Tiempo 058 Siguiente que dijo LA Park tras desenmascarar al hijo del fantasma, Video de Medio Tiempo El punto A Park se erigió como el gran vencedor del póker de ases de Triple Manía 26 al ganar la máscara del hijo del fantasma en una sangrienta batalla que duró poco más de 20 minutos y que mantuvo al público el filo de las butacas. Pentagon JR Fue el primero en abandonar la jaula a los pocos minutos de iniciada la batalla, por lo que el fantasma, la Oesuda y Psycho Clown lucharon por ser el segundo en abandonar la estructura, pero para sorpresa del público el payaso fue el segundo en salir y dejó en un mano a mano a L.A. Park y al chocolate power. LA Park sacó toda su experiencia para vencer no solo al fantasma sino al referee, el hijo del tirantes, quien en varios lapsos de la contienda trató de evitar el triunfo de la Oesuda, al final LA. Park aprovechó un descuido de su rival y lanzó toda su humanidad sobre el cuerpo del fantasma que acusó recibo del tremendo impacto y quedó sobre la lona, acto seguido, la Oesuda cubrió a su rival para esperar la cuenta de tres y llevarse así el triunfo ante la explosión del público. El hijo del fantasma entregó su máscara teniendo como testigo a su padre e hijo, dijo llamarse Jorge Luis Alcántar Boyi, 34 años de edad y 18 como profesional. Cuando L.A. Park festejaba ante su gente, Dr. Wagner Jr. Apareció en el centro del ring para exigirle una lucha máscara contra Caballera en Triple Manía 27, el reto quedó abierto y solo el tiempo dirá si se concreta este duelo. Lady Sani rapa a Fabi Apache la Odisani sacó la casta y se sobrepuso a las mañas de Taurus quien a lo largo de la batalla la atacó para aminorar su desempeño en el ring y dejar todo listo para que Fabi Apache ganara la lucha. Pero la justicia llegó al ring cuando L.A. Park apareció y castigó a Taurus y dejó mano a mano a las luchadores. Sani aprovechó un error de su rival y la depósito en el centro del ring para solo esperar la cuenta de tres y llevarse la cabellera de Fabi Apache. Fénix, nuevo mega campeón de A.A. Fénix conquistó el oro de la tres veces estelar al vencer en una férrea batalla a Jeff Jarrett quien tenía todo controlado para refrendar la lucha. La corona pero no contaba que el referee de la batalla fuera la parca, quien se despojó de la máscara para que apareciera Dr. Wagner J.R. Lucha extrema de otro nivel texano J.R. La máscara y Rey Escorpión dejaron muy en claro que no son ajenos a la lucha extrema, pues convirtieron el ring y sus alrededores en una auténtica carnicería. Y es que después de varios minutos de darse con todo absolutamente con todo desde sillas, tachuelas, lámparas y otros objetos se llevaron el triunfo ante los reyes de lo extremo pagano. J.L. y Morderclown, otros resultados en la espectacular lucha de tercias. La experiencia fue la clave para que el poder del norte integrado por Mochocota J.R. Carta Brava J.R. Ipito Santana vencieran Taurus, Puma King e hijo de L.A. Parque y los exóticos Máximo, Pimpinela Escarlata y Mamba. La batalla en Lumberjack fue para los Oaks quienes requirieron de una ayudadita del poder del norte para doblegar a la tercia de élite comandada por Juventud Guerrera. Jack Evans y Teddy Hart, más noticias en MSN a las máscaras más codiciadas de la lucha libre Diapositiva 1 de 13 anterior Siguiente pantalla completa 1 13 Diapositiva La máscara representa uno de los objetos más valorados en la lucha libre por lo que perderla puede hundir la carrera de un luchador. Solo pocos gladiadores aún conservan su tapa a pesar de las innumerables batallas que ha librado. Conoce las máscaras más deseadas. 2.13 Diapositivas Copyright Medio Tiempo Barra Record Barra Facebook Atlantis Año de Debut 1983 El ídolo de los niños es un experto en conseguir máscaras. Último Guerrero Villano 3 Y Rey Pirata Son algunos luchadores que perdieron sus tapas ante la leyenda de 54 años. 3.13 Diapositivas Copyright Medio Tiempo Barra Record Barra Facebook Atlantis 4.13 Diapositivas Copyright Medio Tiempo Barra Record Barra Facebook Blue Demon J.R. Año de Debut 1984 Blue Demon J.R. Aprendió de su padre sus estrategias y técnicas para desarrollar un estilo de lucha agradable para el público. 5.13 Diapositivas 5.13 Diapositivas Copyright Medio Tiempo Barra Record Barra Facebook Blue Demon J.R. 6.13 Diapositivas Copyright Medio Tiempo Barra Record Barra Facebook Aparc 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 Año de Debut Los Luchadores Los Luchadores Los Luchadores Más Espectaculares Medio Tiempo Barra Record Barra Facebook El Hijo del Santo 12.13 Diapositivas Copyright Medio Tiempo Barra Record Barra Facebook Octagon Año de Debut 1981 La Año tendría la misma relevancia sin su aporte y carisma Recordado por su riña con el luchador Pentagón, cuya tres versión fue desenmascarada por el ídolo 13.13 Diapositivas Copyright Medio Tiempo Barra Record Barra Facebook Octagon 13.13 Diapositivas La Año tendría la misma relevancia sin su aporte y carisma